Uy, he hecho de todo. He sido gasfitero, electricista, albañil, mozo, catador de comida para mascotas, hasta estuve en un grupo de rock. ¿Un rockero? Ay, no te imagino. Sí, 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 hace muchos años con mi amigo Giovanni, mi amigo Sergio. ¿Qué será de esos dos? Pero el trabajo más raro que tuve fue en una empresa de investigación paranormal. ¿Y qué hacías ahí? Bueno, mi trabajo consistía en acompañar al equipo que buscaba fantasmas en casas abandonadas. Le juro, doña Francesca, le juro por mi hija que una vez vi el espíritu de un señor flotando sobre el piso. Ay, qué experiencia aterradora. Sí, sí, bueno, ahí aprendí a no asustarme tan fácilmente. Aunque, sí, le confieso que estuve varios años durmiendo con la luz prendida. No, si yo le contara, mi vida es un libro, doña Francesca. Papi, me dicen de la empresa que recién mañana pueden poner la luz. Es una buena noticia. Ah, bueno, te he traído una velita para que puedas hacer tus cositas, ¿eh? ¿Cómo qué? No sé, tú sabrás. Podría entretenerme con mis juegos de rol o armar un rompecabezas, pero no quiero perjudicarme la vista. También soy muy bueno contando chistes. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¿Qué le dice? Somos iguanitas. Es tan jocoso. ¿Te estás riendo o estás llorando? Ah, mira, tienes también una guitarra. Si quiere podemos practicar hasta que regrese la luz. Joder. ¿Te estás riendo o estás llorando? Me lloro de felicidad. Felicidad. Me tendría que haber quedado con Félix. Bailame esta cumbia loca Que a la mina le gusta y provoca Quiero escuchar de tu boca Que este pechito ya no te aloca Bailame esta cumbia loca Que a la mina le gusta Ay, me encanta la canción Que Joel Que Joel Me dedicó La verdad de la milanesa La verdad Ay Me encanta Sabes, Solindita Nunca pensé que la familia reaccionaría así Creo que Ninguno es merecedor De la bondad de mi amigo Pete ¿Qué te ocurre? ¿Por qué me volteas la cara? Tus abrazos No hay luz No hay luz No hay luz Aquí No hay luz No hay luz All right ¿Qué te pasa? Por Dios, me imagino que esta es tu forma de celebrar que regresó la luz Tranquilo No, que tengo las pupilas muy sensibles Y la luz me habrá estimado los ojos No, tranquilo, hombre, que no pasa nada No chilles Oye, tranquilo, tontorroncillo Tranquilo, abrí los ojos Abrí los ojos, tranquilo No pasa nada, ¿ves? Eso es, tontorroncillo Abre los ojos Estoy ciego Que no, que no estoy ciego Estoy ciego Estoy ciego Estoy ciego Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira bien Mira, tontorroncillo, mira ¿Ves? Ha vuelto la luz, nada más Todo está bien Estoy ciego y me duele la cara Anda, sigue tocando Dale Ya hay luz Eso es Ya hay luz Oh, Dios Ya hay luz Igual no veo nada Ay, mi amor, perdóname por no llamarte antes Me debes haber extrañado mucho Uf No sabes cuánto Es que acá en la casa se armó la de San Quintín ¿Don Gil está bien? Sí, mi papito está bien de salud Ay, no Pasó algo, pero ya mañana te cuento Dale, como prefieras Mi amor Lo que sí creo que me tengo que quedar en la casa Es lo mejor hasta que se solucionen las cosas Sí, 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 sí Tú tranquila, tranquila Tómate tu tiempo Que todo se solucione Ven cuando puedas ¿Ya? Sí, sí Ay, mi trufita de chocolate No me vayas a extrañar tanto Voy a tratar Muah, muah, muah Muah, muah, muah Gracias, Diosito Por fin voy a dormir tranquilito Sabroso Oye, oye tú Quedé dormido Frente a la ventana del comedor Como si fuera tu habitación Sí, es que no, no, no podía dormir Me puse a dar vueltas por toda la casa Claro, como si fuera tuya Mira, Coqui, tú tienes una recámara Que le arrebataste a mi querido Pito No, pues yo no le arrebate No, 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 no me responda Respeta las jerarquías Que sea la última vez Que te paseas por las noches Aquí en la casa Como si fueras un vulgar delincuente Y prepárate para hacer tus labores Y pobre de ti Que te veamos pesando Coqui, mi coñá Disculpa, pero me lo pidió a mí Claudio, dijo claramente mi no Seguramente se equivocó Arrímate Déjame prepararlo Ay, no Mira lo que hiciste Disculpa, no, no, sí, tiene razón Creo que dijo tu nombre Chao Así es, yo gané Ay, no ¿Y ahora qué hago con todo esto? No